Buenos días a todos, doctor y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la ecografía de los accesos en hemodiálisis. Los objetivos de la clase, vamos a hablar de qué tipo de acceso conoce, la valoración de la FAD, que ha sido la abreviación comúnmente utilizada para hablar de las fístulas arteriavenosas y también de los injertos, cuáles son las complicaciones más comunes y cuáles van a ser aquellos detalles que deben ir incluidos siempre en nuestro informe a la hora de hacer una ecografía. Ahora bien, cuando estamos hablando de accesos vasculares para pacientes de hemodiálisis, vamos a hablar de algunas generalidades que usualmente estos pacientes van a ser aquellos que se encuentran con nefropatía crónica. No así, también va a haber un pequeño grupo de pacientes que por alguna enfermedad aguda o aquellos pacientes que se encuentran en unidad de cuidados críticos, como las unidades de cuidados intensivos, en algún momento podrían requerir diálisis aguda, pero estas van a ser temporales. Específicamente en la clase de hoy vamos a hablar de aquellos accesos vasculares que van a estar permanentes o que van a ser de uso crónico. Y les traigo unas estadísticas, estas son las estadísticas de la OMS del 2018, donde nos habla de cuáles son los factores de riesgo más predisponente para sufrir una nefropatía crónica. Si se fijan, mayormente va a ser la diabetes, seguido por la hipertensión, y luego pues van a estar otras causas. Dentro de nuestra población sabemos que cada día las enfermedades crónicas toman mayor lugar y esto va a ser, por ende, que la nefropatía crónica va a ser mayor en nuestros países. Pues la definición de esta, que van a ser procesos fisiopatológicos, donde hay un daño ya glomerular irreversible. Se habla que al menos 6% de la población va a estar cursando una nefropatía grado 1 y 2, que esto se va a estimar según el índice de filtrado glomerular estimado. Y aproximadamente un 4.5 va a estar en etapas 3 y 4. Importante que estas personas que están en etapas 3 y 4, en algún momento van a evolucionar y van a caer en estadio 5, donde van a requerir ya de un tratamiento hemodialítico y en un mundo ideal, pues un trasplante renal. A nivel mundial se habla que hay más o menos unos 25.7 millones de hombres ya en programas de hemodiálisis, perdón, de población total, donde la mayoría van a ser hombres. Y se ha visto que también en los países donde tienen un nivel económico socio bajo, estos van a ser mayores. En un mundo ideal, como les mencionaba, sería que aquellos pacientes que ya tienen tasas de filtrado glomerular menor de 25, se estén preparando para realizarles un trasplante. Pero sabemos que en nuestro país eso es muy poco accesible. Entonces, en este momento, aquel paciente con factores de riesgo, que su índice de filtrado glomerular está descendiendo, ya se sugiere que debe ir a una visita con un cirujano vascular cuando tiene menos de 25, con el fin de crear un acceso vascular permanente que le permita a este paciente tener sus sesiones de hemodiálisis. De forma breve, porque también esto es una forma bien compleja, ¿verdad?, en que consiste un hemodializador y por qué es necesario que contemos con un acceso vascular. Idealmente, ya vamos a ver más adelante en los tipos de acceso, se va a preferir que sea una fístula autóloga. Entonces, va a tener una salida, que va a ser un catéter que se va a introducir, donde la salida de sangre va a pasar a través de sistemas, donde va a haber un medidor de presión, también van a haber infusión de heparina, que eso hay que también tenerlo en cuenta, que son pacientes heparinizados de forma constante. Luego va a pasar a través de filtros de alizadores, que se van a encargar de separar aquellas partículas tóxicas del torrente sanguíneo, y luego va a haber un retorno venoso a través de esto. Para que esta maquinita funcione de forma ideal, debe tener flujos bastante altos que lo permitan, porque si los flujos son bajos, la maquina no va a funcionar de forma correcta, y van a haber errores. Hay tres tipos de accesos vasculares que son los más comunes. El primero de ellas es la fístula arteriovenosa nativa. Este va a ser el de preferencia y el que todo el mundo querría tener, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. El número uno, este acceso venoso debe realizarse con anticipación, porque debe ser un procedimiento que va a ser bajo cirugía, realizado por un cirujano vascular, y la otra consideración es que este acceso, después de que se realiza, va a necesitar aproximadamente de 9 a 12 semanas para poder ser utilizado en un hemodializador. Tiene alguna ventaja, por ejemplo, porque estos accesos, si son bien cuidados, son longos, incluso pueden durar 10 años o más. También tiene la ventaja de que tiene menos complicaciones, como trombosis o infecciones, es más cómodo para el paciente, y tiene menos riesgo de complicaciones. Pero, como les mencioné, debe realizarse con anticipación. Y aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen sistemas vasculares o enfermedades arteriales periféricas, que van a impedir, por ejemplo, que tengan muchas calcificaciones, o el sistema arterial no es adecuado, o el sistema venoso tiene alguna anomalía anatómica, o en aquellos pacientes diabéticos muy ancianos, se utiliza un injerto protésico. De forma breve, el acceso vascular al arteriovenoso es básicamente la comunicación de una vena y una arteria. Luego tenemos el otro tipo de acceso, que es un injerto protésico, donde se inserta, por decirlo de forma coloquial, una manguerita, o un injerto, que va a conectar el sistema venoso con el sistema arterial. Y ya el último son los catéteres venosos centrales, que estos van a ser utilizados, como les mencionaba, en aquellos pacientes que requieran algo agudo. ¿Por qué? Porque este catéter yo lo voy a poder utilizar inmediatamente después de haber sido colocado para un acceso vascular. Otro principio básico que hay que tener en cuenta es que la conexión es de una arteria del sistema profundo con una vena del sistema superficial. Eso lo debemos conocer porque a la hora de hacer la ecografía tenemos que describir qué conexiones son las que existen. Brevemente, solo para mencionarles, recordar la anatomía vascular y es importante recordar las arterias uclarias. Entonces tenemos aquí el arco aórtico, que básicamente va a ser el que se encuentra en medio de la aorta ascendente y descendente. Y recordar que la arteria subclavia del lado derecho va a ser rama del tronco brachioencefálico y de ella también van a tener algunas ramas importantes como una arteria torácica interna o también llamada mamaria, las arterias vertebrales y el tronco tirocervical. Y de este tronco también va a salir la arteria carotea común derecha. Y la arteria subclavia del lado izquierdo va a ser rama directa del arco aórtico, siempre y cuando no hayan también anomalías o variantes anatómicas en esto. Esto sería lo más común. Posteriormente, la arteria subclavia va a pasar a la región axilar donde se convierte en arteria axilar, luego hacia la región del brazo en arteria brachial y aproximadamente 2 centímetros por debajo de la articulación del codo se va a bifurcar para formar la arteria radial y la arteria cubital. Este es un esquema que nos indica una de las literaturas que mencioné que idealmente la evaluación debe comenzar desde la porción distal de los vasos subclavios y va a terminar hasta la porción distal del antebrazo. Y esta es una reconstrucción de la formación Doppler de imágenes que es nada más para ver que se ve bien bonito y cómo graficaron en toda su extensión la anatomía vascular arterial del sistema, del miembro superior. Luego, ya en el sistema venoso las cosas cambian un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos accesos, tenemos sistema venoso profundo y también tenemos sistema venoso superficial. Para el tema, recordemos que dijimos que las conexiones van a ser del sistema venoso superficial al sistema arterial profundo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras venas de interés? Número uno va a ser la vena cefálica, la vena basílica de mayor predominio, ¿verdad? Recordando el trayecto de la vena cefálica que se va a ir por todo el miembro superior y la vena basílica que va a terminar aproximadamente en el primer tercio del brazo. Entonces, recordar nada más de forma breve. Los catéteres temporales que mencionaba, también tenemos catéteres que son de uso crónico, que si bien es cierto, no es como un catéter venoso central como un corriente, ya que estos tienen una capa de protección y tienen también una parte tunelizada en el tejido celular subcutáneo. Estos catéteres también pueden ser utilizados en aquellos pacientes en los que ya se han agotado los recursos vasculares o tienen un sistema arterial ya muy dañado y también estos catéteres, si son bien cuidados, podrían tener una vida media de unos dos años. También es importante que ellos tengan esa conexión, ¿verdad? En el caso que sea algún estudio, que esta parte va a estar tunelizada por debajo de la piel y estos van a ser catéteres de uso crónico. Ahora bien, la preferencia de los accesos vasculares, como les mencioné al inicio, lo ideal va a ser las fístulas autólogas y las fístulas autólogas siempre vamos a preferir que sea de la porción más distal a la porción más proximal. Idealmente, la que más se utiliza es la fístula radiocefálica o también conocida como FAT o fístula arteriovenosa distal. La que le sigue es la fístula humerocefálica. ¿Por qué vamos a ir utilizando de distal a proximal? Porque recuerden que estos pacientes van a sufrir complicaciones y así se van agotando recursos. Por ejemplo, si tuvo una fístula radiocefálica y tuvo alguna complicación o no funcionó, yo podría luego realizar una fístula humerocefálica. Otro dato importante es que estas fístulas se realizan idealmente en el brazo no dominante del paciente. Entonces, recordando que la mayoría de la población van a ser diestras, entonces la mayoría de las fístulas es la razón que las vamos a encontrar en el lado izquierdo. Los accesos vasculares protésicos, pues hay muchas marcas comerciales, pero en el país específicamente vamos a escuchar mucho la marca Goretex, que básicamente se refiere al material con el que se realizó el injerto. Y los catéteres venosos, pues van a haber catéteres yugulares, femulares o suclavios, y en este orden también es la frecuencia utilizada. ¿Por qué prefieren utilizar un catétero en la yugular interna, por ejemplo? Porque tiene una orientación más vertical y eso les va a permitir que el flujo sea adecuado y no tenga menos complicaciones. Y en el suclavio, recuerde a la vueltecita que la vena suclavio, por eso no es de preferencia, pero también se puede utilizar. En todo caso, prefieren utilizar un catéter femoral, pero ya si ya tengo agotados los accesos superiores. Ahora bien, aquí tenemos algunos esquemas. Este es según el orden de preferencia. Este es el sistema vascular normal o esperado. Aquí tenemos las fístulas radiocefálicas donde hay la comunicación de la arteria radial con la vena cefálica o brachiocefálica o otros menos comunes. Y luego tenemos los injertos. Esto ya les tengo unos ejemplos más adelante. También hay otro dato importante que hay que conocer, ¿por qué el sitio de anastomosis? El sitio de anastomosis va a ser un sitio importante porque ahí donde se ocurre la unión de la arteria con la vena, puede haber sitios de estenosis y por ende van a ser los sitios más frecuentes de trombosis. Los tipos de anastomosis pueden ser término terminal, pueden ser término lateral o pueden ser laterolateral. Idealmente los cirujanos vasculares prefieren hacer este injerto, laterolateral, pero no siempre es posible, ¿verdad? Y aquí en la diapositiva les muestro un gráfico donde vemos el sitio de la anastomosis. Y es ahí básicamente que se le conoce como el sitio de la fístula arteriovenosa. Entonces tenemos la vena en unión con comunicación por la arteria. Esto es importante porque debido a que este sitio sufrió un trauma en el sitio de la cirugía, aquí puede haber hiperplasia de la íntima y pueden haber sitios de estenosis o también puede ser un sitio frecuente de trombosis. Entonces dentro de lo que cabe y de lo que se pueda realizar, durante la evaluación, definir qué tipo de anastomosis tiene nuestra fístula. Ahora bien, ¿cuál es el papel del radiólogo en estos pacientes? En estos pacientes pues tiene, en varios momentos, tiene papel el radiólogo. El primer papel va a ser en la valoración previa. En aquel paciente que les mencioné que ya tiene menos de 25 milímetros por minuto de filtrado glomerular y va a donde el cirujano vascular para que este le agende realizar una fístula arteriovenosa. Ya vamos a ir viendo en detalles que vamos a ir evaluando. Otro punto importante es que existen complicaciones en el post-operatorio inmediato. Entonces aquellas personas que desarrollaron una infección del sitio quirúrgico, como una trombosis, un hematoma, en horas o días posteriores a la cirugía. Y el otro término que debemos conocer, que parece un término coloquial, pero la literatura, y si ustedes hablan con los nefrólogos o con los cirujanos vasculares, también lo utilizan, es el término de maduración de la fístula. La maduración de la fístula es cuando ya se considera aquella fístula que yo realicé y que esté lista para hacer ya las sesiones de hemodiálisis. Y la otra parte importante, que es una de las cosas más comunes que vemos, son el sitio de complicaciones. Realmente la valoración previa en muy pocas ocasiones la piden, al igual que las post-operatorias, donde más nos vemos involucrados es en el sitio de las complicaciones, pero debemos saber también cómo se evalúan en aquellos otros momentos. La valoración previa, según las guías europeas y también americanas, ellos sugieren realizar la valoración a través de ultrasonido Doppler. Siempre vamos a recordar que el gol estándar de la evaluación de las estructuras vasculares es la aneografía, pero obviamente nos estamos enfrentando hacia pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar nefropatía y es aquí por eso que utilizamos la ecografía como punto relevante, aparte de todas las otras condiciones que nos permiten que no tiene radiación, que también tiene la ventaja de que nos permite de forma objetiva la funcionalidad de las venas, aparte de que vemos la anatomía, también vemos la parte funcional de estas. Y aquí es donde viene la evaluación que les acabo de decir, la evaluación debe de ir de hecho del axilar o de la porción distal de las vasos subclavios, ¿por qué? Porque si hay, por ejemplo, placas ateroscleróticas, sitios de estenosis, trombosis en estos pacientes, que se les va a realizar un acceso vascular en ese brazo, entonces ya definitivamente la opción sería o buscar en el otro brazo o ofrecerle algún tipo de injerto. Y aquí es importante valorar el diámetro de las arterias y el diámetro de las venas. Les vuelvo y les repito, las arterias profundas y las venas superficiales son las que nos van a interesar. Y hablan de al menos dos milímetros en un plano transversal de pared interna a pared interna, por ejemplo, para una vena radial o una vena cefálica. Y hay algunas técnicas que también nos van a permitir evaluarlas. En la imagen que tenemos, si se fijan, estamos ante una estructura venosa, en este caso es la vena cefálica, y nos ayuda con algunas técnicas. Por ejemplo, dentro de la parte técnica también hay que recordar que el paciente va a estar en decúbito supino, vamos a utilizar un transductor de alta frecuencia. La otra recomendación que utiliza para evaluar el sistema superficial es que vamos a usar cantidades generosas de gel. No debemos hacer mucha presión porque si presionamos la vamos a colapsar con facilidad. Y otra de las características que nos describe la literatura es usar, por ejemplo, un torniquete, colocarlo en la porción superior del brazo y hacer la evaluación. Y aquí vamos a medir siempre de pared interna a pared interna la distancia de la vena cefálica y es lo que se va a describir en nuestro informe. Entonces, si se fijan, en esta imagen no tenemos el torniquete y la distancia es de 0.17 milímetros, y hablábamos que hasta 2 milímetros, ¿verdad? Ya cuando le colocamos el torniquete se debe describir cuánto aumentó. Eso es otro dato importante a la hora de describir el informe, que debemos describir, por ejemplo, el diámetro de la vena cefálica con torniquete o sin torniquete es de tantos milímetros. Eso es en relación a la, para ayudar a medir la porción venosa. Ahora, también hay técnicas que nos permiten evaluar la porción arterial. La medida es igual, ¿verdad? Vamos a tomar un eje transversal y vamos a medir de pared interna a pared interna. Y aquí hablamos de otra técnica, que es que el paciente va a cerrar el puño de forma fuerte por al menos dos minutos. Luego le vamos a pedir que suelte el puño y en ese momento se va a medir la velocidad y el índice de resistencia. Entonces, si se fijan aquí, lo hace con el puño cerrado y luego lo hace cuando suelta el puño, que eso se le llama como hiperemia radial. Y un dato pronóstico de este, que si durante la hiperemia radial, o sea, inmediatamente el paciente abre la mano, existen índices de resistencia mayor de 0.7, entonces esa fístula es probable que tenga mal funcionamiento o que el cirujano vascular decida no realizar la fístula en esa arteria. Entonces, ahí es de escribir, ¿verdad? La hiperemia en la arteria radial es de tanto, su índice de resistencia es de tanto. Y lo importante es saber si es más o menos de 0.7, porque eso va a ser importante para que el cirujano vascular describa o decida qué hacer en ese caso. Particularmente, antes de realizar la fístula, entonces estos son algunos de los diámetros que vamos a tomar en cuenta, la verdad que ya se los mencioné, el diámetro de las venas superficiales, la alteración anatómica o si existen trombosis y placas astromatosas, la permeabilidad de los vasos, inclusive hay técnicas para evaluar, por ejemplo, la arteria suclavia y la arteria brachiocefálica, pero son realmente complicados, aquí ya incluso tendríamos que utilizar un transductor convexo y es un poco complicado. Y luego lo que les mencioné, ¿verdad? Las ondas de flujo, el signo de la hiperemia, esto también es importante, la altura de la bifurcación de la arteria brachial, incluso recuerden que los cirujanos van a programar y para no extender, por ejemplo, el sitio de la herida quirúrgica, entonces nosotros podemos decir, la arteria brachial se bifurca a 1.5 centímetros de la flexura o del codo. Y todas las otras anormalidades que nosotros encontremos, como calcificaciones, trombosis, etc. Este es nada más otro ejemplo para ejemplificarles, ¿verdad? Lo que significa la fístula. En este caso tenemos una unión término lateral y estamos ante una fístula radiocefálica. Este también es otro ejemplo de los sitios comunes de localización, ¿verdad? Pueden incluso de la tabaquera anatómica, pero en nuestro país las más usadas son la radiocefálica y la humerocefálica. Ahora bien, quiero ponerles esta imagen porque este ya es cuando una fístula está funcional y eso nos va a ayudar a entender algo que les voy a explicar más adelante. El objetivo de conectar una arteria profunda con una vena superficial es que esa vena superficial se arterialice, así entre comillas, o sea que tenga un flujo arterial. Pero recordemos que es una vena, entonces no tiene íntima y por eso la capa muscular va a ser más frágil y por eso va a tener esa tendencia a dilatarse. Cuando se realiza la sesión de hemodiálisis se conectan básicamente dos agujas, que es la una que podría ser que es la parte arterial o la parte arterializada, ¿verdad? Que es por donde va a pasar la sangre a través del hemodiálizador y otra parte va a ser la parte venosa. Esta es otra de las razones porque el flujo debe ser alto, porque recuerden que si este flujo no es lo suficientemente veloz, la sangre que regrese ya dializada y no ocurre este flujo alto, sino que más bien se regresa, entonces vamos a estar arredializando la sangre que ya se dializó y esto en condiciones clínicas va a ocurrir en el paciente una diálisis subóptima. ¿Por qué? Porque no todo su volumen sanguíneo va a estar realizado, sino que ocurre una redialización de la sangre que ya pasó al tener volúmenes bajos, por eso es que tenemos que tener volúmenes altos, específicamente por esto, ¿verdad? Tenemos la parte arterial y tenemos la parte venosa. Esto lo vamos a pasar y... Perdón, creo que me está regresando. Este es el otro tipo que les mencioné, que es los injertos usualmente de este material, el tetrafluroetileno, que es comúnmente conocido como el teflón, o el nombre comercial en nuestro país es el coretex, entonces es donde conectan de forma... de forma... con un material protésico, una arteria con una vena. Otro dato importante es que, por ejemplo, después de la cirugía, igual estos no son de uso inmediato, sino que deben esperar aproximadamente una o dos semanas para poderlos utilizar. Y el sitio de punción, en este caso, va a ser el injerto. Entonces, en las fístulas autólogas va a ser la vena superficial arterializada y en el caso del injerto, pues el sitio de punción va a ser el injerto. Recordemos que este va a ser como un material de plástico y que debemos localizarlo también a través de la evaluación del flujo... de la evaluación geográfica de nube, porque nos va a crear incluso cierta sombra acústica debido a su material. Incluso, como es un material duro y el paciente... en algunos pacientes que no tengan mucho tejido adiposo o superficial, se va a poder incluso palpar en toda su extensión. Otra de las cosas que se me olvidó mencionarles es que antes de la evaluación geográfica uno debe hacer siempre la evaluación física de este, por ejemplo, de este antebrazo. Para saber, porque muchas veces los pacientes ni ellos mismos saben ni tampoco viene descrito en la solicitud qué tipo de fístulas tienen. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y palpo esta porción dura, yo puedo presumir que estamos ante un injerto. También, recuerden que las fístulas, justo en la unión, ahí va a haber flujo sumamente turbulento que va a ocasionar lo que es el tril y este yo lo voy a palpar colocando la palma de mi mano sobre la fístula y yo ahí voy a sentir el tril. Los pacientes lo perciben, incluso este también puede ser signo de que la fístula ya no esté funcionando cuando el tril disminuye o se ausenta. Entonces, el paciente o la licenciada de enfermería le va a referir que él ya no percibe tril en esa fístula y entonces también va a ser referido para una valoración ecográfica. La valoración en el postoperatorio siempre va a ser importante, por eso en la asociación europea y también en la americana, ellos para su protocolo siempre piden la valoración previa. ¿Por qué? Porque el postoperatorio de que una fístula no sea exitosa puede ser desde ahí, de que los vasos utilizaron fueron inadecuados o que haya una ruptura de la estenosis o que haya trombosis o hematomas. En la imagen, pues, vemos una complicación inmediata a través que se formó, hay cambios inflamatorios y también hay una formación de un hematoma que comprime la realización de la anastomosis, incluso aquí miramos un área de estenosis en el sitio. Entonces, esta es una complicación ocurrida en el postoperatorio inmediato que también nos puede llegar. ¿Cómo vamos a hacer la exploración? Ya les había mencionado, el paciente va a estar en dicúbito supino, preferiblemente con la palma de la mano hacia arriba y debemos tener en cuenta que vamos a evaluar todas estas estructuras. La primera estructura o la que está nombrada como número uno va a ser la arteria donante. Luego, la estructura número dos, ya la anastomosis o ya como el sitio que conocemos como la fístula donde vamos a palpar el trí. También vamos a evaluar la vena diferente que va a ser la vena superficial. También debemos tener en cuenta las venas centrales y las venas profundas y también vamos a irnos a evaluar hasta las porciones superiores. Y en el caso de que haya una prótesis, pues debemos también evaluar el sitio de la prótesis porque la prótesis también puede sufrir las complicaciones que sufre la vena superficial. Puede estroposarse, puede estenosarse, puede infectarse. Entonces, en este caso, vamos a incluir la evaluación del injerto. Otro dato importante que debemos evaluar es la arteria, ¿verdad?, de las porciones brachiales y axilares. Hay una regla de los seis. Esta regla de los seis nos va a decir si una fístula ya está madura, lo que les había mencionado. Una fístula madura se va a considerar aquella fístula que ya está lista para someterse a un proceso dialítico. ¿Y cuál es esa regla de los seis? Que el diámetro de la vena, porque recuerden que la vena se arterializó, entonces, por ende, va a tener presiones más altas y esto va a ocurrir es que el diámetro de la vena sea mayor de seis milímetros. También que la vena no esté a menos de seis milímetros de profundidad. Recuerden que la vena va a ser el sitio donde se va a funcionar de forma regular. usualmente estos pacientes van a tener dos a tres sesiones de hemodialisis a la semana. O sea, que ese paciente va a ser funcionado de dos a tres veces a la semana. Por eso es que no debe estar tan profundo, porque si esa vena está tan profunda va a dificultar el acceso vascular al personal encargado, incluso a causar hiatrogenia debido a eso, porque no encuentran el acceso y van a estar funcionando en múltiples ocasiones. Y en el caso, bueno, eso ya vamos a hablar también que alguna literatura menciona que para los injertos el volumen del volumen del ml por minuto, que ya se lo voy a explicar más adelante, debe ser mayor de 600 ml y alguna literatura habla de 400 ml cuando son de injertos autólogos. Pero para que recordemos, es la regla de los seis, ¿verdad? 6 milímetros de diámetro, menos de 6 milímetros de profundidad y mayor de 600 ml minuto el volumen de flujo. Quiero explicarles esto también que es algo importante. ¿Qué es el volumen de flujo? El volumen de flujo es aquel que se va a encontrar y lo vamos a medir y que nos va a permitir tener una valoración objetiva de funcionamiento de esa fístula. Hay que tenerlo en cuenta de que no se va a evaluar en el sitio de la anastomosis, sino que se va a evaluar en la arteria nutricia o la arteria aferente que esté más proximal. Por ejemplo, si la fístula es radiocefálica, el volumen de flujo yo lo voy a medir en la arteria brachial. Si la anastomosis está en la arteria que sea brachiocefálica, por ejemplo, entonces el volumen de flujo debe ser evaluado al menos en la arteria axilar. Esto nos va a dar mediciones más objetivas porque recuerden que la fístula genera mucha turbulencia y nos va a alterar estos volúmenes. Y aquí viene lo que les explicaba. El volumen de flujo debe ser alto. Alguna literatura habla que, por ejemplo, de 400 en las fístulas autólogas ML segundo o algunas ML minuto, perdón, y algunas hablan hasta de 600 para los injertos. Las fístulas maduras autólogas pueden llegar a tener velocidades, volúmenes, perdón, hasta de 3000 ML minuto y las injertos hasta 1500. Entonces, si se fijan, esa otra, si vamos sumándole, ventajas de los injertos autólogos. Es importante recordar esto que les estaba mencionando para que la sangre no sea devuelta y sea radializada. Entonces, aquí, por ejemplo, en el diagrama tenemos en la figura superior lo que es un acceso con flujo adecuado. ¿Por qué? Porque se va a conectar, recuerden que esta va a ser nuestro volumen de flujo, o sea, ejemplificado, vamos a conectar aquí el catéter que va a ser el que va a sacar la sangre y el que la va a regresar. Si este volumen de flujo que este inciso B es menor, lo que va a suceder es que la sangre se va a retornar y se va a regresar de nuevo al dializador y esto va a dar como resultado una diálisis ineficiente del paciente. Estas son algunas variaciones que realmente son de acuerdo a la sociedad, por ejemplo, la sociedad europea habla en qué casos deben de intervención o deben de revisar el acceso. Cuando los injertos, mira, tengan un volumen de flujo menor de 600 ml por minuto o cuando en evaluaciones secuenciales, porque también eso es otro dato, que aunque la fístula esté funcionando bien, ellos también les hacen valoraciones para ver la salud de la fístula, así lo llaman un volumen menor de 600 ml al minuto, ellos deben de revisar o en todo caso requerir una intervención en esa fístula y la sociedad americana habla, por ejemplo, de hasta 400, por eso hay algunas variaciones leves, pero para fines prácticos recordemos que va a ser 400 y 600, ¿verdad? Algunos 400 para la fístula autóloga y 600 para los injertos. Ahora bien, este es otro dato importante, les dije que el volumen de flujo lo voy a medir en la arteria, no en la arteria que está en la estomótica sino que en la que sigue, ¿verdad? Y el dato importante y que esto si yo lo revisé, que ambos software, por ejemplo, el ultrasonido que está en el seguro y el ultrasonido que está en el hospital de escuela tienen esta medición automática que es el volumen de flujo. Si ustedes se fijan en el gráfico hay una particularidad, nuestra cajita para evaluar el Doppler siempre vamos a utilizar los mismos parámetros, ¿verdad? El ángulo de alguna angulación, vamos a evaluar siempre la ganancia, vamos a estar pendientes de nuestro PRF, pero si ustedes se fijan aquí para medir el volumen de flujo debemos abrir completamente de pared interna a pared interna para tener una medida de flujo adecuada y gracias a Dios el software lo hace pero para que tengamos en consideración que es lo que se mide es la velocidad media que la calcula en centímetros por segundo por el área arterial entonces por eso es que debemos de medir de pared interna a pared interna porque es el área arterial la que nos va a interesar y se multiplica por 60 para tener la medida en minutos. Esta es una consideración y aparece con esta esta T al inicio hay que tener cuidado porque no están dentro de las funciones predeterminadas de los ultrasonidos sino que debemos de buscarla pero si está en ambos equipos se podría realizar de forma manual pero ya requiere de medidas matemáticas para poder por ejemplo la velocidad media pues no la del equipo y el área de la arteria pues también se puede calcular de forma matemática pero gracias a Dios los software los tienen en los equipos actuales y porque es importante si se fijan abrir la cajita si se fijan en este en este gráfico estamos en el centro de la arteria y aquí nos modifica el volumen de flujo y nos da un resultado bueno aquí lo tiran a 0.68 minutos sobre segundo cuando ya nosotros abrimos completos la cajita y estamos tomando en cuenta el área de toda la arteria vemos que realmente ese volumen de flujo es menor es de 56 entonces por eso es importante porque podríamos decir que a través del ultrasonido tiene un volumen de flujo adecuado pero es porque no lo medimos de la forma correcta otro dato importante que para sacar este cálculo se deben medir en al menos tres ocasiones y de ahí sacar una media nosotros lo vamos a hacer en una ocasión y este nada más es un gráfico donde se evalúan todas las partes que ya les había mencionado al inicio entonces tenemos en el inciso A que es la parte arterial donde observamos que hay velocidades altas y hay baja resistencia luego tenemos en la parte B que básicamente es la fístula aquí ya tenemos que el flujo va a ser con mucha turbulencia y que también hay cambios en la dirección del flujo luego ya también tenemos la C que es la vena cercana a la fístula y si se fijan este es uno de los objetivos de conectarla a la vena ya se ven señales pseudo arterializadas así las denominan ellos y ya en la parte en el último inciso ya en el inciso E que corresponde a las arterias distales pues muestra básicamente unas ondas trifásicas normales este es el modo color y aquí podemos observar en el sitio de la anastomosis donde hay aquella turbulencia de flujo porque hay velocidades que aumentan y disminuyen de forma súbita ahora bien hay muchas de las complicaciones solo vamos a hablar de las más comunes de una fístula o de un injerto las más comunes van a ser las estenosis y las trombosis también de acuerdo a la edad de la fístula vamos a tener aneurismas a pseudoneurismas debido a que son sitios frecuentes de venipunción pueden tener infecciones pueden haber casos de hipertensión venosa o en el caso por ejemplo de que la fístula tenga un robo o que tenga volúmenes demasiado altos también puede ocasionar insuficiencia cardíaca secundaria las trombosis pues ya sabemos verdad que como cualquier ecografía Doppler vamos a evaluar material ecogénico en el interior y recordar que el sitio más frecuente de trombosis va a ser el sitio de la anastomosis y en el caso que hay injertos en segundo lugar el injerto tener en cuenta que en este caso el modo B no va a ser tan útil como un sonido Doppler convencional porque esta fístula tiene presiones altas y puede ser no compresible o parcialmente compresible y esto no necesariamente se va a traducir en que tenga un sitio de trombosis como pasaría en cualquier otra parte del cuerpo aquí nada más unos diagramas verdad donde se hace también se puede hacer fístulografías pero ya les mencioné de verdad que son un poco más complicadas pero en el caso por ejemplo que el paciente requiera una intervención entonces se hace la fístulografía y de ahí mismo como en el caso que les estoy proyectando colocan un balón de angioplastía para permeabilizar porque dentro de lo que cabe si es un injerto nuevo lo importante no es perderlo sino que más bien ellos van a tratar siempre de rescatarlo aquí tenemos también otra imagen lo que les mencionaba aquí vemos una sombra esta sombra la está ocasionando parte del injerto y esta es una trombosis del injerto y aquí se le hizo el proceso de revascularización donde fue utilizado ya una fístulografía el más común va a ser siempre el cito de trombosis y siempre verdad aquí vemos el material ecogénico dentro de la fístula y de ser posible siempre caracterizar si se trata de un trombo agudo o un trombo crónico porque esto también puede variar en el tratamiento las aneurisma y pseudoneurisma pueden ser incluso motivo estético para el paciente porque aquella vena que se arterializó no va a tener las paredes adecuadas y va a ocurrir dilatación la definición pues ya la sabemos toda cuál es el aneurisma que va a contener todas las paredes de la estructura vascular y los pseudoneurismas que solo va a contener alguna de las paredes aquí este me gustó bastante este gráfico porque es una reconstrucción en MIR reconstrucciones volumétricas y cómo se miraban los pacientes esta es la foto del paciente y estas son las reconstrucciones por imágenes que se le hicieron que finalmente son muy características y es para caracterizar en este caso los varios sitios de aneurisma que contiene la vena cefálica que fue utilizada para realizar la anastomosis de este paciente con fístula esta es otra imagen también de los pseudoneurismas en algunas ocasiones también puede ser acompañada de trombosis como lo vemos en el ejemplo y es importante para algunos vasculares también ver qué tan todo es el cuello del aneurisma por si requiere de alguna valoración quirúrgica pueden ser incluso de tamaños bien considerables grandes y otro dato importante que la adena tenga aneurisma o pseudoneurisma no significa que va a dejar de ser funcional incluso la gente puede andar con los aneurisma sin ser reparados y la fístula siempre es funcional esta es esta imagen de uno de los pacientes del hospital escuela y pues estamos viendo las complicaciones de las que estamos hablando la formación de un pseudoneurisma el cual está también con material en su interior por lo que se encuentra trombosado en esta otra imagen también vemos la dilatación ¿verdad? sacular que corresponde a un pseudoneurisma luego se le hizo la angiografía y vemos que está cercano al sitio de la anastomosis otro dato importante que menciona la literatura que es de ser posible y si he visualizado medir aquí el cuello del pseudoneurisma ¿por qué? porque esto va a ser una medida que va a determinar si el cirujano vascular decide retirarlo y cerrarlo a este nivel de acuerdo al diámetro del pseudoneurisma otro dato importante que nos va a ocasionar bastantes complicaciones van a ser las estenosis del sitio de la anastomosis aquí si nos vamos a ir centrando específicamente al sitio de la anastomosis porque es el más común pero recuerden que son pacientes con patologías crónicas y pueden tener sitio de anastomosis en cualquier parte del sistema vascular y aquí por ejemplo nos sugiere hacer valoraciones del sistema venoso también de la anastomosis en el segmento medio y en una zona pre-estenótica y una zona po-estenótica las estenosis van a ser una de las causas más comunes incluso entre más vieja sea la fístula más riesgo vamos a tener de que existan estenosis en la imagen bueno se ve claro ¿verdad? como en el modo color se ven algunas áreas de estrechez a través de la vena y a través de donde se va ocurriendo la anastomosis con el injerto es importante también en este sitio de estenosis debemos de medir las velocidades porque vamos a tener datos directos y datos indirectos de estenosis entonces los datos directos pues que nosotros los miremos ¿verdad? pero también hay algunas medidas que se pueden tomar por ejemplo si ya vemos que la velocidad es mayor de 400 centímetros por segundo en el sitio de la anastomosis ya va a ser un dato directo de estenosis y también pueden haber medidas donde vamos a medir el sitio estenótico y el sitio pre-estenótico para calcularlo si es mayor o menor de 3 básicamente como una regla de 3 y los datos indirectos es cuando tengamos índices de resistencia mayores de 0.5 o cuando tengamos un flujo de parvos distal al sitio de la estenosis entonces aquí tenemos una imagen donde observamos que bueno esta la describe la literatura como una estenosis de la arteria facial si miramos las velocidades la velocidad según los datos que habíamos dicho de 4 ¿verdad? o de 400 depende si lo lo esté diciendo en centímetros o lo esté diciendo en metros ¿verdad? aquí el diagrama lo da en metros entonces estamos hablando que estaríamos hablando de 677 centímetros por segundo entonces ya eso es un dato directo de que esta fístula está estenótica y también si se pueden ver el modo color lo podemos observar de forma que existe un sitio donde hay mayor sitio de turbulencia y sitio de estenosis de esta anastromodosis otras van a ser evidentemente claras como la imagen que tenemos en la diapositiva donde es claro realmente cómo es el sitio de estenosis recuerden que al tener sitio de estenosis lo más seguro es que ocurra también trombosis por la estasis venosa también puede ser evaluadas a través de aniografía ¿verdad? en aquellos pacientes que van a requerir algún procedimiento quirúrgico y la otra cosa importante es que siempre deberemos evaluar también las estenosis que pueden ocurrir a niveles más superiores o a niveles más profundos aquí también tenemos otra imagen de cómo se ve en modo B cómo se ve en modo color y cómo se ve en la aniografía donde en esta fístula existen múltiples sitios de estenosis y al medir también las velocidades van a estar arriba de 400 luego tenemos también esta otra imagen que son puros ejemplos donde vemos que lo que existe lo que tenemos es un injerto protésico y vemos cómo en el sitio justamente de la anastomosis ocurre el fenómeno de estenosis con velocidades sumamente altas y también con el fenómeno de aliasin que lo podemos observar en el ejemplo y ya para finalizar qué parámetros debemos tener siempre en el informe a la hora de evaluar pues la literatura refiere que por ejemplo puede ser de utilidad como algunos compañeros y especialistas lo hacen tener el diagrama de la fístula del miembro en este caso del miembro superior ¿verdad? y que vamos a medir si se fijan aquí el volumen de flujo siempre es importante para ver si esa fístula es funcional o si va a requerir de alguna intervención siempre el estudio debe incluir desde las arterias y de las venas subclavias cualquier otra alteración que tengamos como trombos neuronalismos colecciones o si encontramos también patrones inusuales o anormales de flujo y si existen también conexiones con vías profundas debemos de anotarlos y el diámetro y la profundidad de la vena como ya les había mencionado la regla de los seis y también anotar cualquier otro sitio de estenosis incluso ellos utilizan podrían utilizar solamente el diagrama y ahí anotar todos los datos que son de interés para el nefrólogo y para el cirujano vascular y solo para recordarles que un día de hoy hace 75 años fue lanzada la primera bomba a la ciudad de Hiroshima tres días después lanzaron a la segunda ciudad de Nagasaki en este día murieron de forma instantánea alrededor de 70 mil personas y con la segunda bomba murió un poco menos como unos 40 mil personas y el día de hoy se cumplen 75 años esta es la bibliografía por si alguien quiere leer los artículos y uno es un capítulo de libro y no sé si tienen alguna pregunta o comentario que no sé si tienen